Nazli siempre está huyendo de Ferit. Cuando Nazli se despierta en el jardín en brazos de Ferit por la mañana, entra en pánico y se siente avergonzada. No sabe qué hacer y comienza a actuar como si no recordara nada. Haga lo que haga Ferit, siempre se escapa. Denise, por otro lado, deambula constantemente alrededor de la niña debido a sus sentimientos por Nazli. Nazli también usa a Denise para escapar de Ferit. Van juntos a recoger verduras orgánicas. Por otro lado, Bulut se escapa de la casa en la mañana de la tarde cuando termina el juicio. Al darse cuenta de la situación, Hakan y los demás informan a la policía. Hakan se aprovecha de la situación y dice que Ferit pudo haber secuestrado al niño, se dan declaraciones. Posteriormente, Ferit Bulut piensa que puede haber ido a su propia casa, a su habitación, y va allí con Nazli. Encuentra a Bulut en su propia cama e informa a Denise y a la policía. Al día siguiente, hay una reunión de gestión en la empresa y vienen de Matt y Hakan, ya que tienen el 48% de sus acciones. Pero como el 52% está con otros, toman decisiones rápidamente sin pedir la opinión de Hakan. Hakan hace un nuevo movimiento y trata de reconciliarse con Denise. Por cierto, a pesar de que la niña que es la niñera coquetea con Hakan, el hombre nunca hace una insinuación. Demet, por otro lado, se entera de que está embarazada y está muy molesta. Cuando Ferit no puede estar a solas con Nazli, se va a casa por la noche. Cuando lo ayudó a hacer pasta de tomate, se sientan y comen pasta con tomate. Azuman llega antes de que Ferit pueda abrirse a la chica. Esa misma noche, Enin invita a Fatos al teatro. Fatos no acepta. Le da a Ferit un boleto para ir con Nali. Ferit le da las entradas a Tarik cuando actúa con un comportamiento Nazli. Tarik llama a Fatos con el gas de Azuman. Viene Fatos. Cuando va allí, ve a Enin con otra mujer y se pone celoso. Todo el mundo se aburre en el teatro. En el camino de regreso, aunque Fatos Enin está celoso de la chica que está a su lado, se da cuenta de que son amigos y se siente aliviado. Gunduz Deniz lleva a Nazli a los niños en un curso de música gratuito que ella apoya. Nazli está impresionado. Por la noche, en el local de Deniz, Alia sube al escenario y dice que será la intérprete de todos los que aman y son amados. Todos quedan asombrados. Este cuadro pierde la herencia de Bulut. Nazli y Ferit se vuelven muy cercanos durante la enfermedad. Después de comer su soufflés, Ferit ve el sobre anónimo en su mesa de café. En ese momento, Azuman llama y le pide a Ferit que le impida ver ese sobre. Nazli entró en pánico y dejó caer el vaso en su mano. Se corta la mano al tratar de recoger los fragmentos. Ferit se distrae y olvida el sobre. Nazli luego toma el contenido del sobre. Azuman, por otro lado, vuelve a negociar con Demet y Demet acepta permanecer en silencio a cambio de espiar a la empresa. La entrada de Hakan y Demet a la empresa se canceló por motivos anticompetitivos. Ferit anuncia con placer esta decisión. Mientras Ferit intenta demostrar las actividades ilegales de Hakan y las ganancias de contrabando, Hakan también intenta demostrar que Ferit es soltera y coqueta. Denise es ahora el dueño del negocio. Cuando llega a Ferit para darle esta noticia, ve a su primo mirando el dedo de Nazli. Nazli está molesta porque no puede ir al taller de un chef famoso. Denise cuenta sus planes para el lugar. Esa noche, todos van al lugar. Un viejo conocido del lugar cuenta que Alia y Denise solían ser amantes. El mar está perturbado por esto. Ferit también se escapa a cenar con Nazli. Bailan cara a cara en una pieza. Ferit deja a Nazli en casa. Nazli ve al hombre en sus sueños. Enin quiere ir a la casa de Fatos y hablar, pero el curso de la conversación va hacia el discurso de ruptura. Azuman también comienza a trabajar ese día. A la salida de una reunión, entra la persona que sigue a Hakan y Azuman escucha parte de la conversación. Y le dice a Demet. Demet, de acuerdo con su marido, se libra del allanamiento en este negocio de contrabando. La mano de Hakan para el caso es débil. Como agradecimiento a Ferit Nazli, trae al famoso maestro, a quien tenía muchas ganas de asistir a ese evento. El hombre de la cocina le da clases particulares. Nazli está muy, muy feliz. Fatos renuncia al café donde trabaja a tiempo parcial. Denise le da trabajo en su casa. Azuman también le da gas a Tarik sobre Fatos. Demasiado para Denise, le confiesa a Alia que ama a Nazli. Hakan le pide a una chica llamada Buse, que solía ser la novia de Ferit, que salga a cenar con Hakan y tome fotos de cerca. Buse llama a Ferit y quiere cenar esa noche. Nazli se pone celosa cuando se entera de que Ferit va a conocer a la chica. Como tiene la cabeza, engaña a Fatos y lo lleva a ese lugar. Los espían. Solo beben agua porque es muy cara. El caso no sale como Ferit quería porque Hakan siguió a Ferit y se tomó fotos con Buse. Se revelan fotos de su baile con Nazli el día anterior. Todos los días se dibuja el perfil de un hombre coqueto con otra persona y el juez les cree y le da la custodia de Bulut a Demet. Todos están muy tristes, especialmente Bulut. Nazli, por otro lado, siente remordimiento por las acciones de su hermano. Va a la casa de Ferit por la noche. El hombre bebió bastante. La niña también se pone borracha, aunque bebe muy poco. Posteriormente, Nazli todavía intenta hablar sobre su hermano, pero el hombre no la deja hablar. Entonces se produce el esperado beso. ¿Verá Ferit lo que hay en el sobreenviado? Al final del último episodio, ve a su esposa hablando con Ferit y se pone celoso. Llama a su hombre y le dice, que sea del horario que hiciste para Demir y Zeynep. Ferit no abrirá los ojos mañana por la mañana. Su esposa Demet escucha la parte de esta conversación sobre Ferit y convence al hombre para que se dé por vencido. Hakan quería matar solo a Zeynep y Demir el día del incidente. No sabían que había un niño en el coche. Mientras Ferit los deja en casa porque el auto de Denis se averió, llega la noticia de que Alia está borracha. Van y lo consiguen. Alia, que ve a Ferit mirando a Denis y Nazli mientras están sentados en el parque, que come arroz del carrito de arroz, dice que se dio cuenta de que está enamorada de la chica. También dice que Nazli ve a Denis como su amigo. Ambas partes hablan con los abogados de la custodia de Bulut y tratan de captar la vulnerabilidad de la otra parte. Hakan estaba contrabandeando en el extranjero. Enin organiza una pasantía para Asuman en su empresa. Como Nazli no puede ir, envía a las niñas a Bulut.